Un día Alana, un día, ay es tan hermoso ¿Ves? Por fin conseguimos la luz para que la señorita pueda hacer la foto Mayara Chicos, esto tiene que terminar rápido, a más tardar por la tarde Bueno, acabemos con esto de una vez Mayara, por favor, colócate Relájate un poco, Mayara ¿Qué sueño es todo esto? Vamos, Mayara Baja un poco la barbilla, levanta el hombro Ahora pon la mano en la cintura, gírate un poquito Eso, me está gustando Eso, está perfecto así Venga, sigue haciendo lo que te pide la fotógrafa Disculpa, ¿vale? Me quedaré aquí calladita en el rincón, no me verás, lo prometo Ay, venga, continúa Vamos, no me está gustando mucho Mayara ¿Levanta más la barbilla? Así Así está bien ¿Y si me giro? ¿Eh? Mira aquí ¿Y así? ¿Está bien? Eso sigue ¿Y así? ¿Te gusta? Gira más, Mayara, gira más Eso, eso No puedo trabajar así ¿Entonces qué está pasando, eh, Mayara? ¿Yo? Por supuesto No está captando mi mejor ángulo, mi mejor perfil, eso es todo, Rafael Contrate a una profesional, Mayara ¿Qué te falta ahora? Me importa un bledo ser profesional, Rafa No estoy viendo mi mejor ángulo No sé si este es el perfil, el estilo con el que quiero trabajar Pero ¿quién lo diría tan joven y así de estresada, eh? Estamos en la sesión más importante del año De la marca más valorada del país No puedes ponerte en el papel de víctima No ahora, Mayara Si no me escuchas, no cuentes conmigo Espera, Mayara, ¿a dónde vas? ¿Tienes un contrato que cumplir? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? No podemos perder la exclusividad de esta marca ¿Te das cuenta de lo que significa fotografiar para ella? Eh, tú Sí, tú misma Ven aquí ¿Yo? ¿Estás seguro? Ah, entiendo Estoy bien, estoy bien Oye, mantén tus ojos arriba Para mí ¿Qué te parece? No está mal para ser el último recurso, ¿verdad? ¿Le damos un arreglito rápido? Quizás mejor, ¿eh? Gracias por el cumplido Escucha, ¿te interesa trabajar como modelo? Sí, claro ¿Y dónde firmo? No, no funciona así Primero tenemos que hacer algunas pruebas Arreglarte el pelo, comprar algo de ropa, tomar algunas medidas Sí, sí, soy genial en esas cosas Estupendo, entonces vamos Bueno, ya llegamos ¿Qué es esto? Parece una casa Una de las más elegantes que he visto en mi vida Esto no es más que el estudio de la estilista más reconocida ¡Qué bien, Ilana, ha invertido! ¡Sí! Hola, Beth Hola, Rafael ¿Cuánto tiempo? Te he echado de menos, incluso Bueno, esta es Alana Ah, qué bien Hola, Alana Pero no estoy contratando a nadie para la limpieza No, no Esta es en realidad mi nueva modelo Encantada Lo que cuenta es la intención, ¿no? Chicos, Beth La he traído aquí porque confío ciegamente en tu trabajo Necesito que la transformes Sí, podemos arreglarlo, ¿no? Tenemos que arreglar esto Vamos a ponerle relleno en esta boca porque está muy finita La nariz la corregimos con un poco de maquillaje Y aquí le ponemos un poquito de relleno ¿Relleno? Pero yo no soy ninguna muñeca Pero ahora vas a ser mi muñeca Y vamos a empezar por todo esto de aquí Empecemos por aquí Y quitar esto Eres muy guapa, chica Solo necesitas valorarte más y arreglarte más Eso es Yo no digo eso Salió de aquí como una loca, ¿lo puedes creer? Vaya, es muy... Ah, explosiva, ¿eh? Alana, te estamos esperando Estoy lista ¿Os ha gustado? Esta Ella Ella es exactamente la cara de la campaña ¿Os ha gustado? Sí ¿Puedes empezar, por favor? Estás preciosa, estás perfecta Alana, haz una pose para mí Eso es No he renunciado a mi sueño de ser modelo Mil puertas se me cerraron Pero sabía que el día que entrara en el estudio Aunque fuera como limpiadora Tal vez algún día podría tener una oportunidad Y esa oportunidad llegó Y voy a aprovecharla Eso es, Alana Ahora cámbiate de ropa para la siguiente sesión, por favor Claro, con mucho gusto Estoy viviendo mi mayor sueño ¿Será real?